Hola, yo soy Mario, Mario Muñoz, el subcantante, la voz de Dr. Crápula, y hoy voy a estar hablando un poco sobre las amenazas de la Amazonía. Muy buenos días, mi nombre es Bismu Posada. La importancia de la Amazonía para Colombia está dada principalmente por su extraordinaria diversidad, no solamente biológica, sino también cultural. Hay un acervo riquísimo de conocimientos que son de utilidad para comprender la región y también para comprender los problemas propios de esta cultura en sus territorios. Porque la Amazonas es un departamento de Colombia, pero la región amazónica es todo lo que nosotros conocemos como esa gran selva tropical, que es como un riñón y un regulador también del oxígeno de la tierra. Es un lugar realmente sagrado y que hay que conservar lo más intacto posible. Las principales amenazas de la Amazonía son el modelo extractivista, sin lugar a dudas. A este está asociado la praderización, la especulación de tierras que tienen una relación muy estrecha, el desordenamiento territorial o la falta de planificación concertada y la erosión cultural. Una de las mayores amenazas que sufre ahorita la Amazonía es las falsas promesas de los políticos en campaña, de hablar de que se va a preservar la región, de que no se va a permitir hacer fracking, la extracción de minerales, la extracción de maderas, el tráfico de flora y fauna. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que amenaza a la Amazonía? El modelo extractivista obviamente produce unos cambios muy bruscos en los usos del suelo, impactando casi siempre de manera negativa los ecosistemas y las comunidades que viven allí mismo. Las consecuencias son gravísimas porque una vez que vamos mermando la selva tropical, una vez que vamos mermando la cantidad de árboles de la selva, pues cada vez hay menos producción de oxígeno y menos limpieza de oxígeno y la producción de carbono también. Pues cada vez también hay menos especies, hay más especies amenazadas, hay más gente desplazada también, por supuesto, porque en la selva vive gente, viven personas, nativos. Entonces las consecuencias son sociales, son unas consecuencias ambientales devastadoras, se empieza a disminuir el agua en el planeta, muchas. ¿Cómo podemos ayudar a la región? Hay que abrir nuestras mentes, nuestros paladares a lo que ofrece la región amazónica. Hay una diversidad, ya lo decíamos, extraordinaria de frutos que enriquecen nuestra dieta. Esto combate también la erosión cultural porque parte de ella ha hecho que dependamos de no más de 20 o 30 productos de la producción agropecuaria. Hay que reducir el consumo de carnes. Creo que hay una apuesta importante por el turismo de todo el país y todos podemos ayudar a que ella sea efectiva. Los quiero invitar a que sientan que son parte de la Amazonía, que no se sientan ajenos a un territorio que parece lejano, pero que todo lo que ocurre allá lo va a afectar a usted, a su familia, a sus hijos y en general a la vida en el planeta. Y en usted está también el cuidar esto, escogiendo bien quien regule las leyes para protegerla. Quiero invitarlos a conocer la región, a valorarla, a abrazar su diversidad, a llegar a la región con los ojos abiertos, con la mente abierta para conocer y apropiar todos estos conocimientos que han logrado construir en esa relación histórica las comunidades y los ecosistemas. ¡Gracias! ¡Gracias!